el recetario es mi segundo compilado de canciones es mi segundo ep y esto viene es como de experiencias personales yo siempre compongo lo que lo que voy viviendo porque para mí la forma más fácil como de trascender esas emociones es haciendo música esa es mi forma como de hacer esa catarsis fuera así decirlo de todo lo que voy viviendo entonces después de catarsis que fue mi primer ep viví la tusa y un momento como muy dramático y de conocerme también en un punto muy triste y muy vulnerable a decir bueno ya deje de estar triste ya no más ahora quiero salir conocer vivir un poco la vida que también me reprimí de estar también triste y ahí empecé a vivir nuevas experiencias entonces empecé a conocer nueva gente en ámbitos distintos que en la fiesta que en bares que en eventos que en cualquier lado y de ahí vienen nuevas historias y por ende nuevas canciones entonces acá empezamos a formar el recetario el lanzamiento está literal caliente está recién salido del horno pero pues ya venimos ya hace casi un año más o menos con la con la primera con el primer sencillo que se llama house pati y a raíz de eso eso fue el 15 de junio que curiosamente es mi cumpleaños saque este primer sencillo de la cante del del lp y a raíz de eso he venido sacando sencillos que vienen en el lp esa canción fue la primera que salió y fue la que marcó como esta nueva etapa de un tian más juguetón un tian más coqueto ya no está triste y es como música un poco más para bailar y como para parchársela y estar tranquilo prácticamente en este caso en particular ha sido de experimentar un montón yo siempre he catalogado como estos años de carrera en tres fases y fue la primera de salir y de drenar todas las emociones y viene esta segunda del recetario que fue puro experimental y ha sido como fijarme mucho en estos referentes que a mí me gustan de la música electrónica del funk del pop y hacer como una salsa de eso entonces revolver eso y de ahí sale un poco de lo que es tiana en el recetario ritmos muy upbeat llenos de ritmos muy rápidos mucho house puro groove del bajo y las baterías del funk y melodías pues del pop tradicional que pues estamos muy acostumbrados también a eso si porque venías de otra línea no si venía de una línea un poco más oscura opaca como ensimismada dejando salir todas las emociones del desamor que a mí personalmente me dio re duro pero pero si venía también haciendo como unas mezclas había funk pero había mucho como este tema más melancólico también tenía su vuelta y electrónica pero no es como esto esto ya es literal lo escribo como como teñir la vida en rosa no es el manual para teñir la vida en rosa ese es el recetario ya después de estar triste para adelante uno vuelve a ser feliz se encuentran con uno mismo y aparte de eso uno se da cuenta que puede volverse a enamorar tanto a mí como el público nos ha gustado un montón ha sido muy chévere digamos que la canción más escuchada de mi catálogo es del recetario es house party es la canción que más reproducciones tiene y que siento que hasta el momento es con la que la gente se sintió más afín yo creo que es precisamente por lo que estaba diciendo porque es una canción como para relajarse son sonidos de pronto muy parecidos que la gente ya ha venido escuchando porque también agarré referentes a algunos artistas en cuanto a la forma de cómo hacer la canción un poquito en el sistema compositivo y todo eso entonces yo creo que precisamente por eso la gente ha estado como más afín con esto como que también me han dicho mucho que es es algo que me sale muy natural a comparación de otras cosas que he hecho entonces de pronto por eso se siente mucho más auténtico mi música lo que te digo es tiene muchos ítems electrónicos para el momento de hacer un arreglo musical en vivo suena muy distinto y yo creo que esa es la magia de ir a ver un show de si soy tian el próximo show que tengo es el 23 de mayo 440 music hall ahí voy a estar haciendo el lanzamiento de mi segundo ep del recetario que ya está disponible en las plataformas desde las 7 de la noche de puertas abiertas para que empecemos a llegar y aparte no solo eso va a haber un artista invitado que va a tocar antes de mí entonces van a haber muchas sorpresitas va a estar muy entretenida la noche entonces para que se animen a partir de ya pueden escuchar mi música en arroba si soy tian así salgo en mis redes ya ni si que sentir no se si esta pa mi ay por fa dimelo mas que ya no aguanto mas es que tu brillas como el sol en plena madrugada tu brillas sin diamante no copia de nada contigo me siento como pesa en el agua me siento tan real que no me importa nada dímelo ya, dímelo ya, si viene que quiero ver, que quiero verte baby vente pa'ca, vente pa'ca si quieres mi sunshine mi sunshine ven aca y quédate quiero despertar al lado tuyo girl quiero ser tuyo girl dime nena que tu esperas quiero ser tuyo una cara